Párate, párate ya, a bailar el seis octavos Párate, párate ya, en los ritmos del Caribe Párate, párate ya, a bailar el seis octavos Párate, párate ya, en los ritmos del Caribe Ven a bailar el fandango y en la corraleja vamos a torear Párate, párate ya, a bailar el seis octavos Párate, párate ya, en los ritmos del Caribe Ven y bailamos en la puya que ya en Barranquilla empezó el carnaval Párate, párate ya, a bailar el seis octavos Párate, párate ya, en los ritmos del Caribe Ven a bailar el sande negro que en Santa Lucía vamos a cantar Párate, párate ya, a bailar el seis octavos Párate, párate ya, en los ritmos del Caribe Ven y bailar el agua externa en el festival aquí en San Sebastián Párate, párate ya, a bailar el seis octavos Párate, párate ya, en los ritmos del Caribe Párate ya, en los ritmos del Caribe Párate ya, en los ritmos del Caribe Párate ya, en los ritmos del Caribe